Gobierno abierto, open data, son palabras que hoy en día están muy de moda y se están impregnando también en el discurso político y en la ciudadanía. Hay una demanda, parece que todo tiene que pasar por la participación y la transparencia. Pero toda esta corriente requiere un cambio cultural por ambas partes. Por un lado requiere que las instituciones públicas abran sus puertas, cambien sus metodologías de trabajo, sus tiempos, sus maneras de responder a la ciudadanía, de comprometerse, de adquirir nuevos hábitos en ese sentido. Y por otro lado también requiere que la ciudadanía aprenda a ser responsable, no solamente con sus derechos, pero también con sus deberes. Porque estar en la institución pública gestionando o creando valor público, bueno, pues tiene una responsabilidad, ¿no? Entonces, luego si se hacen bien o mal las cosas, pues ahí está la responsabilidad de cada una de las partes. Este cambio, como bien sabéis, no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Se necesitan conocimientos, habilidades, actitudes y actitudes. Y, bueno, yo creo que la formación es básica en este sentido, ¿no? La educación. O sea, necesitamos aprender nuevas formas de gestionar, de comunicar, de demandar o de exigir, ¿no? En definitiva, de hacer las cosas, ¿no? Y de pedir las cosas. Necesitamos desaprender algunos hábitos y costumbres que hemos ido adquiriendo y, bueno, enfrentarnos a esta nueva realidad, que es un camino constante que vamos andando, ¿no? En el que tampoco hay una meta, sino para mí sería como un gran laboratorio en el que todos vamos aprendiendo, todas las personas que estamos en ella, que colaboramos, que compartimos y que convivimos, vamos aprendiendo. Una herramienta para esto es el uso de la escucha activa como técnica también, ¿no? Es una técnica, en realidad es una técnica ancestral, la escucha activa, utilizada por personas, por reuniones que trabajan con personas, pues, trabajadores sociales, psicólogos, etcétera, etcétera. Empezaron a utilizar la escucha activa en este tipo de premios y ahora se ha ido extendiendo, pues, ya a las nuevas tecnologías, a la gestión y a otras áreas. Esto es interesante desde mi punto de vista, porque la escucha activa no significa simplemente escuchar, como aquí estoy hablando, vosotros estáis escuchando, me podéis hacer que sí, que sí con la cabeza, pero no sabemos exactamente si yo me estoy expresando de manera adecuada, me estáis entendiendo, o si estamos, las personas que estamos aquí, en la misma sintonía, ¿no? Entendiendo lo mismo. Por lo tanto, la escucha activa va más allá de una simple escucha. Es, digamos, es dialogar. Se centra más bien en la narrativa, se centra en las necesidades que tienen las personas, en cómo las expresamos, en si estamos entendiendo bien lo que una persona nos está diciendo y lo que nosotros también queremos contestar a la persona, ¿no? Entre el emisor y el receptor. Entonces, es un diálogo, no es simplemente una escucha. Como decía, se busca la narrativa, se busca entender las necesidades de las personas que participan desde la escucha activa. Has hablado del sistema Harvard, ¿no? Es un sistema también que lleva muchos años trabajándolo, existen otros más, pero bueno, en definitiva, es trabajar desde las necesidades y no desde las posiciones. Cuando debatimos, cuando estamos en una reunión, cuando tomamos decisiones, generalmente tenemos costumbre de plantear las cosas desde una posición. Bueno, yo quiero esto, yo quiero que se abra la puerta. Y otra persona que está en el público, que está a lo de la puerta, me dirá, pues yo quiero que la puerta esté cerrada. Ahí tenemos las posiciones. Las posiciones generalmente chocan entre sí. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Dónde está la solución? ¿Qué vamos a hacer con esa puerta que está cerrada en este caso? ¿No? Abrir, cerrar. No la podemos partir por la mitad. No podemos plantear una decisión salmónica. Pero si bajamos de esas posiciones a los intereses, podemos buscar muchísimas soluciones. Porque las necesidades se pueden conjugar, se pueden complementar. Yo puedo decir que quiero que se abra esa puerta porque tengo calor. Entonces necesito... Lo que me pasa es que tengo calor. Y ante el calor, pues igual me puedo quitar el jersey, podemos encender la vía condicional. Yo qué sé, se me ocurren múltiples opciones. Y la persona que está ahí sentada, que quería la puerta cerrada, igual que tenía frío. Ante el frío se puede cambiar de sitio, alguien le puede dejar un fular, etcétera, etcétera. Entonces, las posiciones generalmente chocan. Los intereses se conjugan. Y la multiplicidad de soluciones aumenta muchísimo. En ese sentido, lo que nos interesa, desde la participación en el proyecto que vamos a hablar ahora, es un poco trabajar esos intereses, para ver qué necesidades tiene el colectivo de Andramar y Getcho alrededor de la venta. Ventana NOA es un ejemplo de cómo utilizar la escucha activa en un proceso participativo. Estamos haciendo esa escucha de manera digital y presencial. Y, bueno, digamos, está basada, el proyecto tiene como cinco fases. Yo lo he puesto en cinco fases, pero luego así os lo detallará muchísimo más. Primero es delimitar el campo de juego, ¿no? Qué se va a permitir, qué no se va a permitir, qué podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer y cómo vamos a informar de esas posibilidades que tenemos. En segundo lugar, se iniciaría esa escucha, ¿sí? La escucha que antes, por ejemplo, Jairo decía, que son complementarias las nuevas tecnologías con el acto presencial. Al final no podemos sustituir, ¿no? Las máquinas no pueden sustituir a las personas, las podemos utilizar, somos complementarias en ese sentido. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos hacia ese colectivo que tiene unas necesidades, que tiene unos planteamientos, que tiene unas resistencias al cambio, que puede tener unos miedos? ¿Cómo los podemos escuchar y cómo podemos hacer que hagan nuevos planteamientos, no? Se amplía la participación, en tercer lugar, creando un grupo motor. Teníamos un grupo de pilotaje pequeñito y lo ampliamos a un grupo motor. Y, bueno, se desarrolla finalmente la acción que le llaman Comunícate y junto con la Sierra Yastei, la acción de pensamiento colectivo, ¿no? Que al final sería un poco, bueno, debatir las propuestas que a lo largo de los meses previos se han ido trabajando. Y finalmente, pues como bien Koldovic ha dicho, se hace una devolución. Se hace una devolución con un compromiso de, bueno, ejecutar o llevar a cabo las propuestas que han salido. Este sería un poco, muy resumido, lo que Venta Aranoa sería. Pero, bueno, a mí sí me interesa, y para que veáis también que la colaboración entre institución y entidades privadas existe, pues como es Venta Aranoa, me gustaría que así, en este sentido, nos hablas un poquito más en detalle y que cuente su experiencia de cómo está siendo esa escucha activa, ¿no? Bueno, eguno guztio, entzuten da hola, ganjurigabez, ¿no? O sea, en momentu tan atzatzen nas, eta es dotat hartuko... Sí, eta hartu labetan, igual hartu... Bai, bueno, ez dakis erin bodu da. Bueno, bengengo, eta hebein, bentariburuz, bai, bai, bentariburuz, bentako eraikina, getxoko eraikin bat da, a ver, agetzen da nemen, minuto bat. el edificio de laventa es un edificio que está situado en el barrio de Guecho. Cuando empezamos todo este proceso de exploración, yo soy Dalgorta y yo tradicionalmente en mi casa, al barrio de Andramari, Santa María de Guecho, se entendía por Guecho. Entonces cuando empezamos todo el proyecto, empezamos llamándole Andramari y se nos sacó la huesta porque realmente donde hemos podido hacer copia y reemplazar todos los Andramaris los hemos sustituido por Guecho. Realmente que es como la gente del barrio, pues prefiere denominar su zona. Bueno, entonces es un proceso, lo ha comentado antes muy bien Amaya, que tiene un poco como objetivo el escucha y contraste